¿Eh? Para mi boca el barro de los torsos que dominan las áridas alturas Me mancharé la cara con el polvo y el hueso de las últimas edades ¿Dónde la vida levantando el vuelo o arrastrándose lenta por la sangre mineral de los montes? Me hundiré en la corriente de la arcilla para aguardar que vengan alacranes a buscar en mis senos negra sombra Gracias Martín, por favor Muy buenas tardes y bienvenido a este lugar singular cargado de historia y de historia construida a mano y barro durante los últimos 300 años Espero que hayan aprovechado para conocer el horno número uno, dar una vuelta por la alfarería y dar una vuelta por el pasado sin el que no podríamos comprender este presente Es un lujo hablar de poesía, hacerlo con gente querida, con paisanos y aquí en la alfarería de los Punta, un taller donde aún permanecen los tornos enclavados en el suelo en una ubicación privilegiada para aprovechar aquellos barros arrastrados por la lluvia y que luego se convertían en platos, en botijos y en tinaja Y mientras, aquí nuestro amigo y maestro artesano Juan el Punta moldea con sus manos como lo han hecho hasta cinco generaciones en esta familia de alfareros Pepe el Sandalia, Frasquito el Punta, Luis el Punta y Luis el Punta del Benjamín de la Saga Por eso no es casualidad que viésemos en este taller que ha sido especialmente elegido por nuestro anfitrión Pero permítanme que antes de hablar de él, de la persona que hoy nos cita aquí en este taller que nos proyecta al mundo como pueblo alfarero Haga público también el agradecimiento a la Asociación Cultural Somos Albogenses Ellos también son cómplices en este acto para presentar Ser en Luz Mención especial a Saltadera Ediciones y su colección Oscuro Dominio que ha editado el libro que hoy vamos a bautizar en esta ceremonia pagana Una edición que recoge algunos de los mejores poemas de Juan José Esteban Juan José Esteban nació en la calle Ancha, en el número 12, una madrugada de San Antón Aquella noche su madre Iris traía al mundo gemelos pero su hermano solo vivió unos días Un parto que marcó su vida como también lo hizo la posibilidad de crecer en una librería Juan José Esteban es un sobreviviente, un romántico empedernido, un amante de la lectura y de la poesía Juan José Esteban es escritor, poeta y maestro defensor de la escuela pública En este último año nos ha acompañado en la defensa de nuestro colegio que desgraciadamente ha desaparecido Treinta años trabajando en el barrio de La Chanca Una persona cuya trayectoria ha estado marcada por su extraordinario compromiso personal En la protección de nuestro patrimonio, especialmente de lo público Un altavoz de las causas justas La donación de libros más importante que ha recibido el municipio de Albox y concretamente nuestra biblioteca pública Ha sido gracias a la generosidad de Juan José Esteban Cuando hace dos años decidió donar buena parte de su biblioteca personal La donación de la otra parte de su biblioteca personal deberá esperar Ya que abrir libros es todo lo contrario a cerrar colegios También son muy conocidos sus dibujos, pero hoy no une aquí su proyección y su producción poética La poesía de Esteban se encuentra dispersa por revistas y obras de difícil acceso De ahí la importancia de esta bella edición que selecciona algunos de sus más destacados poemas Y que publica saltaderas ediciones en su colección Oscuro Dominio Juan José Esteban los visita hoy Elige su barrio La Loma para presentar su libro Ser en Luz Y le cojo esta frase prestada a Colipe Esteban nunca se fue del barrio, siempre está llegando Ser en Luz, poemas que ha seleccionado y prologado Sara Torres Dirige Alba González Sanz Ambas son poetas jóvenes de gran prestigio Y han viajado desde Londres y Madrid para estar hoy también aquí con nosotros Muchísimas gracias y bienvenida a nuestro pueblo y a nuestra arcilla Se las presento Ella es una suriana Sara Torres, una poeta esencial de la más fascinante juventud creadora Ha estudiado lengua española y su literatura en Oviedo y en Londres En 2014 recibe el premio Gloria Fuertes de Poesía Joven por su libro La Otra Genealogía En 2016 publica con enorme éxito en nuestro país su obra poética Conjuro y Canto Y creo que actualmente una nueva obra poética aguarda su publicación Y una curiosidad también importante Unos versos de Sara Torres acompañan a la mujer del Almantor a la escultura en mármol de Antonio López Que preside como saben en la ciudad de la cultura en el Museo Casibáñez de Olula del Río Le hablo ahora de Alba González Sanz Es licenciada en Filología Hispánica y máster en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo Allí acaba de leer su tesis doctoral de manera brillante Dedicada a la autora española que desde 1830 a 1936 Han luchado con enorme compromiso sobre la igualdad y los derechos de la mujer Su libro de poema Apuntes de Espera obtuvo el premio Gloria Fuertes de Poesía Joven En 2012 publicó Parentesco En 2015 el ejemplar único titulado Traje Roto Su obra se extiende por revistas, libros colectivos Y es de enorme interés su apuntación a la crítica literaria Es directora de la colección Oscuro Dominio Desactadera Edición es un proyecto de obra muy cuidada Que precisamente ha editado Ser en Luz Y bueno, esta es mi pequeña introducción al acto Mi pequeña aportación en este acto En el que también quiero aprovechar para agradecer a Juan José Seba Que haya contado conmigo Para mí también ha sido un honor Y no sé, Juan José, si ahora es el momento de que Maricarmen Vale, pues entonces te voy a presentar a Maricarmen Quiles Profesora de la Universidad de Almería Escritora y gran entusiasta del arte y de la literatura Ella está muy vinculada a las emociones y a la belleza de esta alfarería Va a leer dos poemas muy significativos de Ser en Luz Un aplauso, por favor Buenas noches Muchas gracias a Juan por haberme permitido estar esta noche aquí Leer el lujo, tener el lujo de leer estos dos poemas fantásticos Que me hizo llegar hace unos días y que me emocionaron Y lo voy a compartir con todos ustedes esta noche, con todos vosotros Sobre todo por el enclave en el que estamos Y el lugar tan sentido que para mí supone esta alfarería El primer poema se titula Niña en la luz Toda la claridad La vestimenta del día El hábito invisible viste su figurilla de ser puro Que sonríe Con emergido el voz Y deja un hilo largo de dultura Unido al hilo de oro revelador De la mañana El siguiente poema tiene una connotación especial Es un poema sin título Un poema sin título porque solo tiene una fecha Almería, 31 de marzo de 1997 Este poema es el último que Ana La que fue mujer de Juan Pudo leer en vida Por eso tiene esa connotación tan especial Y el contenido Nos traslada A un momento duro Y a un profundo sentimiento muy hondo Y dice así Sería que este poema que vuela En la desesperada claridad del mediodía Nunca podrá curarte Librarte O darte alas para escapar De la tortura lenta De la muerte Y sin embargo A veces creo Que mi palabra aguarda Tu blanca Y llena Y dulce Resurrección Chorro de la luz Delida milagrosa Gustada medicina Que renueva tu cuerpo Y lo vuelve traslúcido Buenas tardes Yo soy Alba González Le agradezco a Patti La generosa presentación Y estoy muy emocionada Y espero que Que la emoción no me traicione A la hora de celebrar La maravillosa reunión En espacio increíble El regalo de ver el torno Girar Y las manos moverse Con el que vamos a presentar Hoy ser en duda Como ha explicado Patti Saltadera es una editorial asturiana Que lleva una década Larta ya De dedicarse a la literatura En asturiana Que bueno Como idioma no está reconocido Para que se lo imaginen Es un poco como el gallego Pero se entiende mejor Y que no me oiga nadie de casa Que igual me mata Pero así nos entendemos Que desde hace un año y medio Ha dado O ha abierto Un par de colecciones más En castellano Significativamente La que yo tengo la suerte De dirigir Ser en luz Otra de ensayo Y esto se debe A la visión del editor Y también poeta Antón García Del dueño de la casa Que quería ampliar Un poco ese campo poético Fuera de las fronteras Pequeñitas Que a lo mejor podemos tener En la cordillera cantábrica Y a la hora de plantear Esa colección Yo tenía muy claro Que si había un libro Que necesitaba que existiera Porque al final Editar es un poco eso Poder compartir La alegría La belleza Y el deslumbramiento Que nos da la lectura Era ser en luz De Juan José Ceba Cuando no sabía Que iba a ser Ser en luz Claro Quería traer su poesía Al hoy Una poesía Que yo había leído Gracias a Sara Torres Y decidimos hacer Esta edición peculiar Que hoy nos convoca Que no es exactamente Una antología Ya sabéis que Las antologías Pues se reúnen la obra De una autora De un autor Por fechas Por efemérides Quién sabe por qué motivo Ni es una mera selección Al azar A mí me gusta decir Que este libro Es una lectura Que Sara Torres Ha tomado los libros Ya publicados De Juan José Los poemas inéditos Y los ha convertido En una obra Que trasciende Lo que es una mera colección Inconexa Y que ofrece Una lectura De la vida De la mirada poética Y de lo que es La trayectoria De Juan José Muy coherente Y que es en sí Un libro Que no desmerece O que la palabra Antología Se le podría quedar Hasta corta Es una lectura Es una mirada Que nos trae A un poeta Que para nosotras Es fundamental Y que por circunstancias No estaba accesible Pues eso ya lo sabéis Como es la industria Del libro Lo que se cataloga Lo que es de difícil acceso Y eso es algo Que como os digo A mí me hace Tremendamente feliz Porque creo que Que la edición Consiste fundamentalmente En ser capaz De compartir Deslumbramientos Y en realidad Al poder presentarlo Aquí También es que Juan José Nos comparta A Sara y a mí Su casa Su tierra Su puna El lugar donde ha nacido El lugar donde están Muchos de los referentes De los que nos ha hablado Y en ese sentido Darle las gracias A la familia punta Si me permitís decirlo así Por la generosidad De abrirnos su casa Porque Juan José Nos ha hablado Del barro El barro está En su poesía El barro es Creación Y es esa creación Sencilla Para la vida Que creo que encaja Muy bien Con la poesía De Juan José Que es De una gran Honduras Que es altísima Pero a la vez Nos sirve Como nos sirve Lo fundamental Y lo esencial El plato El vaso La cuchara Aquello que de verdad Nos nutre Y no lo desmerece Creo que este es un lugar Fantástico Para poder presentar Este libro Yo solo puedo daros Las gracias Por estar aquí Por ser parte De esta celebración De vida Que el libro De Juan José Está concitando En su tierra Ayer estábamos en Almería Hoy estamos aquí En Almería capital Y mañana estaremos En Olula Y doy paso A Sara Torres Que es quien Ha hecho esta lectura Que es quien Tuvo la ocasión De traernos un poco Al norte A Juan José Él tiene Parte del año Lo pasa con nosotros Media vida El corazón También en Asturias Y Sara fue La bruja Que hizo El regalo De que hoy Estemos Todas y todos Aquí celebrando El libro De Juan José Muchísimas gracias Buenas tardes Ayer tuvimos Una presentación Preciosa En Almería Donde Desde luego Hubo ese momento De hablar Y contar Un poquito Sobre el libro Y como Se generó Cuando llegamos Aquí No sabíamos Y no sabíamos Exactamente Alba y yo Lo que iba a pasar Porque Juan José Siempre juega A darnos Sorpresas maravillosas Para que todo Se emocione Sin experiencia Previa Ni idea Entonces no sabíamos Muy bien Que iba a ocurrir Y por tanto Tampoco sabíamos Lo que íbamos a decir Pero Nada más entrar Me di cuenta Que no podía ser Para nada Un acto de habla Similar Al de ayer Porque lo que ocurrió Ayer Es distinto A lo que está Ocurriendo hoy Me acordé De una historia Pequeñita Que tiene que ver Con mi experiencia De la cerámica Hoy en día Se repite Muchísimo Que la ansiedad Es La enfermedad De nuestro tiempo Todo el mundo Tiene ansiedad La gente joven Tiene ansiedad En cualquier contexto De tu vida La ansiedad Ocurre antes Que el problema La ansiedad Está ahí Esperando A que el problema Ocurra Cuando Pasé Casi un año En la Fundación Antonio Gala En Córdoba De pronto Tuve mucha ansiedad Y no entendía Muy bien Que era lo que Me estaba pasando Hasta que un día Fui a casa De un vecino Me senté En un torno Y esa ansiedad Que tenía Durante días Y que no daba tregua Se paró Al contacto En el bar Entonces de pronto Pensé Que la ansiedad Era precisamente Una pérdida De contacto Y que la ansiedad Era el proceso mental De estar dando vueltas A las posibilidades A la idea De los peligros A esa anticipación De alguna manera Del dolor Y que cuando Recuperábamos El contacto Con las cosas La ansiedad Se cancelaba Esto no es una metáfora Pero Mi proceso Con el libro De Juan José Ha sido Muy similar Los textos De Juan José Eran textos Que cancelaban La pérdida De contacto Y por tanto Cancelaban Los procesos De ansiedad La lectura De sus poemas Ejecía Ese proceso En mí De pronto Paraba La cadena De pensamientos La velocidad De la cadena De pensamientos Y era como Un reposar Hacia abajo Como Una nana Pero una nana Mucho más compleja Que Tranquilizaba El cuerpo Pero también Preparaba Ese cuerpo Mente Para pensar Lo que venía Después Entonces creo Que en el libro Lo que se ha intentado Ha sido respetar Muchísimo Ese poder Mágico De la trayectoria Poética De Juan José Y ser en luz Y ya lo veréis Espero Quiere ser Como proyecto De libro Precisamente Eso Regalar La posibilidad Del contacto Cuando se nos Olvida Entonces Simplemente Esta pequeña notita Y desearos Que lo disfrutéis Muchísimo Con cuánta belleza Maritarme Leer Algunos poemas Del libro He traído Un poema Que hoy quiero Dedicárselo A la memoria De Luis Alfonso Salas Que fundó Esta dinastía De Alfareros Aunque la dinastía Venía de más De más allá Y también Y también a la memoria De Francisco Que fue arrebatado Injustamente Cuando luchaba Por la democracia Y por la dignidad Creo que es El poema Más íntimo Que yo he escrito Sobre Algo Sobre nuestra tierra 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 fue del espíritu Que canta Con los vientos Grea en el sol Alzándose a su cumbre Arcilla de mi pueblo Suave y blanca En manos alfareras De ellas se hizo Vasija Siempre abierta Para albergar El cielo Y los restos De alas Como Grigalo Copa Alumbró Entre las ramblas Y las selvas Se entregó Entero Sin dejar Para sí Una gota De púrpura Le bebimos El fondo De misterio A su palabra Su incesante Fluir De noche activa Su hondo manadero Escritura Memoria Trazos de aves Doloriosas Se retiró al silencio Para ser Solo barro De gracia alumbradora Hizo de su ebriedad Lectura Inquietante vigilia Halló la forma De otras aves Su esencia universal Abrazándole en vuelo Iluminó Con emergente luz La orfandad De las almas Sollozó por la tierra Clamó por sus criaturas Y al fin Quebró su copa Para nacer de nuevo Lógicamente Es un poema En el que también Quiero recordar A mis padres A quien conocisteis No quisiera olvidarme De los muchos agradecimientos Que tengo por aquí apuntados Aquí hay un grupo De poetas Extraordinarios Incluso de la ciudad De Lorca Ha venido Isabel Que es Isabel García Amador Que es una magnífica poeta Y a quien tanto quiero Gracias Isabel Por estar aquí Esta noche Voy a leer Unos cuantos poemas De ser en luz El título Es magnífico El título Lo acordaron Entre Alba Y Sara Procede de un verso Que para ser en luz No necesita el alma O no tiene el alma Derecho a la tristeza Algo así Y la lectura Que ha hecho Sara De mis poemas Es muy emocionante Yo no he rectificado Para nada La selección Que ella ha hecho Únicamente le di a conocer Tres poemas Que estaban sin publicar Pero ha añadido Al libro Como dice ella Estoy muy vinculado A Asturias Es curiosísimo Porque ya sabéis Que la palabra Chigre Es un lugar Donde se le desidra Donde se canta Donde se está alegre Y que curioso Que Juan Este alfarero Que está aquí Y yo Cuando éramos niños Nos llamaban Chigres de la Loma No sabemos por qué Pero esa palabra Estaba aquí Conviviendo con nosotros Una palabra Seriana Voy a procurar Hacer una lectura Que no sea muy extensa Para poder disfrutarla Sin problema Un poema sobre la luz Tantas veces hemos sentido Como la luz Es tan potente Es tan fuerte Que parece que nos Que nos empujara A diluirnos En los muros de cal Extenderme En el muro Encalado Dilatarme Blanco Ofrecido El triste pecho En desazón A este impacto De flechas De benablos Crucientes Sangro luz Sangro luz Un manantial De flores blancas La fuente Abierta En mi costado Crece Y vulnerame Líquido espejo Váyame en tu corriente Cegadora Impréjame de ti Felina primavera Deja que me desangre Sin ojos Sin memoria En tu divino Resultador gozoso En Maricarmen Han leído Ese poema Que fue el último Que conoció Ana Y en la lápida De Ana Hay escrito Están escritos Estos tres versos El alma va a la luz Como una desedienta Y amor La transfigura Baja en su suelo Y échate bálsamo Sobre la quemadura Del corazón Tu gloria Tu gloria es tu ceniza Ah corazón Corazón de fondo De noche submarina Arden las ascuas De esta blanca playa Restandor solitario En el instante En el instante de tu consumación De madrugada Desparido Me levanté Me levanté Casa sin luz Hombre Sin hombre Alma no conocida En los negros espejos Interiores Como un cordero Como un cordero ciego Que tropieza Cae y sangra En los relieves De su cima Oculta Así falló Sangrante Vacío De origen Y memoria Claridad Claridad De mi azotea Nado en ti En ti me ahogo Y naufrago Cuerpo echado En tu oleaje Dame un sorbo De tu vida Claridad Derrámame Por el cielo Por el arco tenso Del azul que grita Por las azoteas De la ciudad blanca De la urbe Herida Sitiada Vencida Entinado Muelo Y permanezco Claridad Grité tu nombre Árbol de duro llanto Me volvís a usted Le voy a pedir a Sara Que me acompañe Para leer este poema Como ya dice No estaba previsto Claro Además Están quedando Las huellas de barro El libro Y esto es que va a llevar a casa ¿Qué más pides De mí Señor? ¿Qué más quieres De este campo Arrasado y destruido Donde hunden Sus patas Tus caballos? Dame A beber La fuente De tu costado Abierto Tu sangre De luz Negra Que me enciende Con oros El camino Del alma ¿Qué más Quieres De mí Que este grito De amor Que atraviesa Los cielos Y te busca En la noche? Gracias Quiero ascender Como la llama libre Salir de mí Huir de esta atadura Nací para ser ave solitaria Vine a volar Y vuelo Como espíritu puro Confundido en la lluvia de la noche Este poema está dedicado A todas las personas Que he ido perdiendo En el camino Como ha dicho Paqui Desde que Nací Y con seis años Descubrí que había tenido Un hermano gemelo Y todos los que han ido Desapareciendo después Muchos de los cuales Fueron amigos vuestros O amigas Mis yertos sucesivos Que se iban Echados en la luz De su marea Siempre en acción En movimiento siempre En su flujo y reflujo Ya liberadas Sus respiraciones En el pasar constante De su arder En la ola Esperan que me deje llevar En este transitar Que nunca acaba Por la brisna radiante De lo inerte En la tercera parte del libro Se titula Morir no es nada Después de haber pasado tanto Son una serie de poemas Donde me pregunto Sobre el hecho En sí Del morir Morir No es nada Un ligero arañazo En el vientre del cielo Como una tenue nota musical Visible apenas Escrita Por el cálamo de un pájaro Tarde tranquila En que todo repose Nada preciso Y para terminar Busco una voz Que reúna los mares aquietados Y el sol De primavera Como un beso De asco En la llaga invisible Nada hay tan Confortable Y curativo Como las palabras Que se llevan Los pánicos Y habitan Las soledades Con dulzura Nada que nos sostenga Tanto al aire Creador Del mediodía Y extiendan El verde Gustavo De la felicidad En el deleite Del vocablo Ah, la voz instantánea Atrapada en el vuelo De su cámara oscura Desde ella Mi corazón Te habla Y te construye El libro El libro de poemas Ser en luz Lleva una dedicatoria Muy sencilla Para Marifé Herrán Compañera Mi compañera Asturiana Mi compañera De la intensidad De la vida De la intensidad De tantas emociones Gracias de corazón Marifé Porque Me ha descubierto Unos paisajes Impresionantes En Asturias En España Y lo más importante Todos esos paisajes Tuyos Interiores Gracias Y a Juan Que ha hecho Ha hecho Ya cientos de cacharros Mientras nosotros Hablábamos de la palabra Y la palabra Y el barro Se fundían De una manera Hermosa Como esta tarde En nuestro pueblo Y en nuestro barrio De La Loma Gracias Os quiero Paisanos Primero agradeceros La presencia aquí Porque este acto Pues muy bien Presentado que sea Espectacular que sea Si no lo vivimos No lo viví Realmente No significa nada Gracias A todos Algún amigo que he visto Me he cruzado hoy Le he salto hoy Al final Gracias Gracias a todos vosotros Por disfrutar Y por hacer Este espacio Que es Parte de nuestra historia No solo de mi familia Sino de Albo De la comarca Construyendo Haciendo Viviendo En definitiva Os voy a mostrar Al final Un video Que grabó Un alemán En el 74 Luego lo comentaré Pero Antes que nada Quiero hacer Entrega De un pequeño Detalle Para aquellos Que de tan lejos Habéis venido Y sobre todo Para Aquel Que Amigo del alma Amigo Se ha acordado De nosotros Siempre se acuerda Siempre lo tiene presente Y Ha hecho posible Este Este acto Os voy a regar Un pequeño detalle Que simplemente Quiere dejar constancia De Aquello que ha sucedido Aquí hoy Lo recordaréis Espero que Os llegue al corazón Os llegue Os llegue al alma Hecho con lo más básico Barro Guerra Colores básicos Y sobre todo Con muchísimo Con muchísimo Afecto Vais a esperar Un segundico Que voy para ello Salud Acepta Que Acepta 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 La magia de estos momentos no es solo ver la rapidez, la fluidez, cómo se funde el barro con las manos como si fuesen una sola cosa, sino la maravilla que sentimos a ver algo tan fantástico, que es mágico. Eso nos llena de vida y nos llena de, bueno, muchas cosas son posibles. Vamos a ver, para Sara Torres, por favor, con los colores básicos de aquí, ya lo sabe, azul, verde y marrón. Gracias. Gracias a vosotros. Para Maricarme y Chile, que esta noche se ha sumado. Y ya lo sé, ya lo sé que quieren muchos, pero lo he hecho con todo el afecto del mundo, como bien sabe, y sobre todo es eso, es un recuerdo permanente, ¿no?, de este día. Alba González, Alba González, Alma Nellín, entre bambalina, entre ese trabajo callado y tesón, y sobre todo creer en que es posible. Gracias, y gracias por estar aquí, por supuesto. Y bueno, estimado y amigo Juan, para ti también hay un detalle. Bueno, unas palabras. Bueno, ahora podríamos cantar, pero no, no vamos a cantar, que es de una belleza enorme los platos de las puntas, han recorrido todo el mundo. A veces, Juan y yo nos encontramos en Avilés o en alguna otra ciudad, de pronto paseando, aparece Juan o aparece en las puntas con sus cacharros fantásticos. Realmente es mágico el hecho de convertir el barro en arte. Es algo realmente impresionante. Yo lo agradezco profundamente. Y creo que el haber transformado, el haber dado un paso, de transformar este espacio, que ya era un espacio para el arte y la cultura, en organizar festivales de poesía como el que hubo el otro día, donde está Ángel, que fue tan impresionante, ¿no?, ¿verdad? Y otros muchos actos que se pueden realizar aquí. Yo creo que este es un centro cultural de primer orden. Gracias. Ahora, me parece que estoy firmando los libros. Bien, vamos a ver el vídeo, pero no olvidéis, aparte de los libros, que este entorno, que no va a desaparecer, que va a permanecer en el tiempo y que estoy intentando personalmente con un empeño. Hacia mi hermano, ¿no? Mi hermano dice, ¿quieres seguir? Vamos a seguir. Dice, para lo que quieras. Estoy diciendo, hombre, lo que quiero no. Estoy intentando que tenga ese sabor y ese olor y esas sensaciones de nuestra familia y ya digo, de la tradición de toda la comarca a la que representa. Luego, si queréis, veis el museo de interpretación del barro, le doy una pequeña vueltecita y no voy a detener mucho más porque ya hace fresco y porque ya vamos a ir acabando. Vemos el vídeo y acto seguido daremos una vuelta por ese pequeño espacio que espero que sea un regalo para vosotros. Esta grabación se hace en 1974. Estáis viendo esa maceta con esos pimientos. Un lebrillo tal como ese, lo veis allí a la derecha, en aquella parte, al lado de la bobina de madera. La fachada tal como estaba, con un breve muestrario de piezas recién salidas del horno. Como veis, todos los cacharros de uso directo diario. Horza. Los hornos tal como estaba antes, a pleno rendimiento. Veis la tierra a la derecha con una asada de pie. Carro. La puerta a la izquierda. Todos los elementos que he respetado y que he guardado que podéis ver ahora delante del horno. Gracias. 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 Gracias.